Come Laza está cada vez más cerca de ti. Te damos la bienvenida a nuestra tienda San Juan. Visita nuestra tienda Come Laza Calzada San Juan, en donde encontrarás herramienta especializada para mecánica, herramientas manuales, eléctricas e inalámbricas. Estamos ubicados en Zona 7, Calzada San Juan, Plaza San Juan Express, 7-76, Local L4. Nos encontramos sobre la cuchilla que se divide para Calzada Roosevelt y Calzada San Juan. A tu lado derecho encontrarás una gasolinera Puma, que se encuentra en Plaza San Juan Express. Puedes pagar en efectivo o con tarjeta, sin ningún recargo. Así que recuerda, Come Laza está cada vez más cerca de ti. Para la industria, el negocio y la casa, puedes comprar en Come Laza, Tienda San Juan.